Y desde Texas nos acompaña a esta hora Jorge Martínez, analista político vocero, además de la iniciativa Libre está en pantalla. Bienvenido al Canal de las Américas. Carlos, Carla, gracias por tenerme de nuevo. Jorge, una diferencia entre Donald Trump y Nikki Haley de un poco más de 34 mil votos en Nuevo Hampshire. Si bien se esperaba una ventaja mucho más amplia de Donald Trump sobre Nikki Haley, vale la pena que ella siga en la contienda, como dice Donald Trump, haciendo de alguna manera jocosa o sarcástico su comentario en su discurso anoche. Tras los resultados decía, quieren decir que ella ganó cuando lo que obtuvo fue una contundente derrota. ¿Cuál es tu análisis? Sí, mira, Nikki Haley hasta ahorita tiene lo que perdió, ponle, por un poquito más de 11 puntos según los votos que han contado, que eso es el 91% hasta ahorita, y le da un poquito más camino a llegar a su estado, en Carolina del Sur, como decía Nikki Haley. Pero también yo veo que se me hace más difícil que gane ella la nominación, porque estábamos viendo si iba a ganar o perder anoche por menos de 10 puntos. Sabíamos que era más probable que el expresidente Donald Trump iba a ganar anoche, pero ¿por cuánto? Entonces sí ganó por más de 10 puntos el expresidente, entonces estamos viendo que puede tener la chance al embajador a seguirle, pero también estamos a pensar en su estado, los dos senadores, uno que ella puso en ese puesto, el gobernador, que era su vicegobernador cuando ella era gobernadora y ya patrocinaron al expresidente Donald Trump. Entonces no sé si ella quiere seguir adelante viendo que quizás el estado va a ir por Donald Trump o no, vamos a ver. Jorge, antes de retirarse de esta carrera, Ron DeSantis dijo que Trump obliga a sus rivales a besarles en anillo, como efectivamente hizo él mismo, el propio gobernador de Florida, Nikki Haley. ¿Haría lo mismo en caso de retirarse como han hecho todos los caídos que han apoyado a Trump? Sí, cada precandidato del Partido Republicano firmó lo que es que iban a apoyar al candidato del partido. Entonces yo espero si sale Nikki Haley, porque ella solo es la que decide cuando se quiere salir o no, que va a patrocinar al candidato en este lado del Partido Republicano. Jorge, claramente el apoyo se firmó, pero ¿podría de pronto apoyarla a ella de una manera más directa si se retira? Es decir, ¿como fórmula, como algún papel importante en un futuro gabinete? Pues ya sirvió ella como embajadora abajo del gabinete del expresidente Donald Trump. Ella dice que ahorita no está corriendo para segundo lugar o para trabajar en su gabinete. Ella ya hizo eso, quizás tiene otros planes, si no es que ella gane la nominación para el Partido Republicano. Y yo pienso que al fin del día los republicanos se van a unir, porque esto no se trata solamente de ahorita, sino ganar los próximos cuatro años, porque el presidente Joe Biden no ha hecho nada bueno para nuestro país. Tenemos una frontera abierta donde yo vivo, la economía no está bien. Entonces, preferimos tener a alguien que nos va a dejar traer más trabajos, que va a traer seguridad en la frontera. Y también, aparte de eso, la economía va a estar mejor para que ustedes podamos trabajar. Jorge, en Nuevo Hampshire, Nikki Haley obtuvo seis de cada diez votos de los independientes. Hay quienes aseguran que incluso siendo Donald Trump el candidato presidencial de los republicanos, va a necesitar de ciertos votos de independientes para ganar la presidencia. ¿Qué lectura le das a esta aprobación que obtuvo Haley en Nuevo Hampshire por parte de los independientes? Sí, aprendimos algo anoche. Uno es que el base de los republicanos está con el presidente Donald Trump. Y los independientes están con Nikki Haley, porque New Hampshire es un estado donde los independientes pueden votar en la primaria republicana. Aparte de eso, los estados que siguen no es así, es el base republicano que va a votar. Pero quizás la estrategia de Nikki Haley es que se va a quedar porque para poder ganar la presidencia en noviembre necesitas el voto independiente. Y estamos viendo que Nikki Haley trae ese voto independiente. Y aparte de eso, estaba equivocado, yo diré, ahí Donald Trump, donde dijo que perdió a Nikki Haley al fin del día. O aparte que él gana todas las encuestas contra Joe Biden. Nikki Haley en esas encuestas gana más que el presidente Donald Trump a Joe Biden. Entonces, quizás es una buena estrategia para saber que ella sí puede traer ese voto independiente y a unir al partido. Hablemos de los demócratas, porque Biden, el presidente Biden que busca la reelección, no quería hacerse contar en este estado, en New Hampshire, porque perdió en el 2020 y ahí trató de cambiar y finalmente no lo logró. ¿Qué tanto le golpea a Biden esta diferencia en votos o no le hace ningún efecto? Porque no quería esa fotografía en votos Biden versus los votos que sacó Donald Trump en ese estado, 163 mil versus 54 mil que recibió Biden, aunque no estaba en la boleta, por supuesto. Yo pienso que para ellos, como lo escribieron en las votaciones ayer, no es algo grande para ellos. El presidente Biden va a ser el nominado del Partido Demócrata. Ahora, cuando ellos llegan a la Convención Demócrata para elegirlo finalmente, quizás hay unos tratos que se hacen atrás de la Cámara que nadie va a ver, no sabemos, ¿verdad? Pero por ahorita yo pienso que ellos no están dando mucha atención a lo que pasó anoche en New Hampshire. Sí, de acuerdo. El candidato del Partido Demócrata indiscutiblemente es el presidente Biden. A lo que me refería es que tanto golpea precisamente a la campaña de Biden ya, pues elegido como candidato oficial de los demócratas, ese primer golpe en un estado clave tan importante donde arranca la primaria en la carrera, pues esas votaciones como tan incipientes. ¿Tan bajitas? ¿A eso me refería? Sí, a mí, ellos van a, como les dije, van a recibir esos delegados que necesitan al lado del demócrata, pero no, como les dije también, no pusieron mucha atención en ese estado porque prefieren que el Carolina del Sur, si no me equivoco, sea el primer estado para el Partido Demócrata, porque ahí es donde ganó el expresidente cuando andaba corriendo contra los otros demócratas. Bien, hablemos precisamente de Carolina del Sur, esa contienda entre la ex gobernadora Nikki Haley y, por supuesto, el ex presidente Donald Trump. ¿Cómo ves esa reñida contienda allí, que será la próxima parada de esta carrera interna de los partidos políticos en Estados Unidos, o por la Casa Blanca? Sí, pues como dije, el gobernador del Carolina del Sur, que era vicegobernador abajo de Nikki Haley cuando ella era gobernadora de ese estado, uno de los senadores que ella puso en ese puesto como senador, y el otro senador de Estados Unidos, de la Carolina del Sur, ya patrocinaron al expresidente Donald Trump. Entonces, viendo a este estado y los delegados que tienen y las encuestas, se ve que Donald Trump tiene la mayoría apoyo de ese estado. Entonces, si yo soy Nikki Haley, yo quiero estar seguro que entrando a mi estado, tengo el apoyo suficiente donde puedo llegar cerca a Donald Trump, pero tampoco yo no quisiera que me perdiera el voto tan grande en mi propio estado. No quiero esa vergüenza. Ahí quizás puede esperarse para los próximos cuatro años, porque si viene a ganar Donald Trump, solo tiene cuatro años, y luego de ahí a seguirle otra vez con las elecciones. Sí, pues este estado para el Partido Demócrata no tendrá delegados precisamente por haber cambiado ese calendario, lo que realmente se convierte en una elección simbólica para los demócratas. Jorge Martínez, analista político y vocero de la Iniciativa Libre. Gracias por acompañarnos estos minutos en la mañana. Gracias.